La modelo volvió a dar mucho de qué hablar Emily Ratajk, Skowski lució impactante. Foto, Gave Gingsberg, Getty Images Emily Ratajk, Skowski se dejó ver una vez más tal cual es, atrevida, irreverente y muy inteligente. Sí, la modelo británica compartió una foto que dio mucho de qué hablar. No, en serio, creo que tengo rayos X, escribió Emily de 27 años. Los más de 21 millones de seguidores que tiene la joven en Instagram quedaron perplejos pues la famosa lució ligerita y sin nada más que una camiseta blanca. Esa camisa, escribió uno de sus fans. Estás ardiente, agregó otro. La cuenta oficial de Emily Ratajk, Skowski se ha convertido en un verdadero pandemonium en el que un día se puede encontrar una foto divertida y al otro una atrevida sesión de fotos en poca ropa. Ni qué decir de la línea de bikinis de la famosa, son tan minúsculos que algunos se han quejado de que no le cubren ni lo más mínimo de su intimidad. ¿Tú qué crees?